Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con dos eventos muy importantes que se van a suceder en Bogotá y Cundinamarca. Y uno es Arbo. Arbo va a realizar la vigésima edición de una feria de arte contemporáneo. Y pues van a presentar en Ágora, frente a Corferias, toda una exposición de todos los artistas de arte contemporáneo que hay. Y estará dedicado especialmente a Mansur, un artista de 92 años y 70 de ejercicio profesional como artista, como pintor, como escultor, conferencista, profesor universitario. Un hombre que le ha aportado gran prestigio al país y que merece desde luego esa invitación para que comparta con quienes vamos a esos eventos porque nos interesa la cultura, la pintura, la escultura, la poesía, la música. Habría que hacer una evaluación precisamente del evento, del concierto de Julián Andrés Borges Martínez en compañía de dos niños, alumnos de él, que tocaron piano y violín. Entonces, eso es un evento que tuvo gran acogida y que demuestra que Chía todavía tiene interés en esas actividades del arte clásico, del arte también en el caso de Arbo contemporáneo. Entonces, aquí tenemos unas muestras y más tarde les voy a hacer una referencia a otra invitación que sucederá esta semana. Pero bueno, Arbo lo dirige Maripaz Gaviria, es directora de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá y tiene otros grandes auspiciadores, diríamos patrocinadores de los eventos, que siempre son muy elegantes. Entonces, en una conversación con Maripaz Gaviria, siempre hacen una rueda de prensa muy importante con todos los medios de televisión, radio, prensa y ahora las nuevas formas como el podcast o las redes sociales. Entonces, invitan a todos los periodistas especializados, ponen a los organizadores y a los, ya las, ahora son las galerías. Y a eso quería hacer referencia porque en una entrevista que le hice a Maripaz, le decía yo que en la segunda mitad del siglo XX, la historia del arte dice que inicialmente la obra fue la protagonista. Todo el mundo iba a una exposición y miraba los cuadros y decía, bueno, y esa belleza de cuadro me encantó, pero ¿quién es el artista? Y miraba, está sentado allá, es Fernando Botero, es Enrique Grau, es Alejandro Obregón, es Beatriz González. Entonces, dice, ah, pero dénse cuenta de que la protagonista era la obra y en segundo lugar venía el artista. Pero a mediados de los años 50 llegó Marta Trava, que era una crítica de arte argentina que vino aquí a mirar qué había, cómo hacer una selección Colombia y que los artistas de los países latinoamericanos pudieran enfrentar circuitos artísticos del Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá o Europa, África y la misma Asia. Entonces, estaba en esa búsqueda de artistas que tuvieran obra que fuera tan buena que pudiera representar a sus países en esa competencia, en esa confrontación de artistas en que los artistas siempre se consideran los mejores y no hay segundos para ellos, ellos son únicos. Porque uno que los conoce, que los ha tratado, aquí hemos tenido a Hernando Carrizosa, al profesor Garnic, a Amparo Restrepo, bueno, a una cantidad de artistas de Chia, a Sofía Lozano, en fin. Entonces, lo que había que hacer era una selección. Y Marta Trava llegó a imponer sus condiciones como crítica de arte, profesora de la Universidad de los Andes y decir, este es artista, este no, este sí, este sí, este no, esta sí, esta no. Y logró hacer una verdadera selección de artistas. Pero, ¿qué pasó con Marta Trava? Que superó la obra y al artista y la crítica pasó a ser la protagonista de las exposiciones. Porque ella imponía su carácter, su criterio, decía, yo soy quien dice quién es artista y quién no. Pero más tarde vino Eduardo Serrano como curador de arte con alguna experiencia en el MoMA, en el Museum of Mother Art de Nueva York. Entonces, dijo, no, quien va al taller del artista y le selecciona las obras que han de ser expuestas, soy yo como curador. Luego, ni la obra, ni el artista, ni la crítica de arte son los protagonistas, sino el curador que dice, no quién es artista, sino qué obras del artista pueden ser expuestas para mandarlas a una bienal de arte como Sao Paulo, donde hemos tenido éxito. O han tenido éxito los artistas, digo yo como colombiano. Pero, pero bueno, ahí llegó Maripaz Jaramillo y dijo, no, ni la obra, ni el artista, ni la crítica, ni el curador, sino la galería que los expone. Entonces, se ha dado la pela para que los artistas sean seleccionados previamente por la galería, se quitan la cantidad de trabajo y de costos que implican el crítico y el curador, y entonces la responsabilidad de la selección de las obras y los artistas está en la galería, y él ya invita a las galerías, selecciona 20, 50 galerías del mundo, cada vez más grande, ¿no? Porque, porque esa, ese edificio agora es bien grande y ocupa todo el edificio. Últimamente también ha invitado a los diseñadores, tanto diseñadores industriales como diseñadores gráficos y diseñadores que hacen piezas únicas y que se convierten en obras de arte, precisamente por ser únicas y tener un diseño acordado con quien va a pagar la obra. Entonces, pues, a ella dice que eso también es arte y que hay que darles la oportunidad de exhibir sus obras para que el público las juzgue. Total que cada vez es más compleja la exposición de Arbo, en este caso la versión vigésima de Arbo, que es Arte Bogotá, Arte Bogotano, y tiene su logo y lo ha impuesto y ya ha perdurado, ha permanecido en todas las presentaciones. Entonces, ya hablamos de la obra, del artista, del crítico, del curador y la galería, pero le decía yo, Maripaz Gaviria, usted, ¿por qué no deja que los visitantes a las exposiciones también participen de la obra de arte? Porque además el público para ese tipo de eventos es escaso, no es masivo como el fútbol. Ayer pudimos ver que Corea del Norte le ganó a Japón, ya había 40.000 personas en el estadio para un evento de fútbol femenino de carácter universal, mundial. Pero el problema es que demostramos que las mujeres también convocan al público, a un gran público. Y sucedió en Cali, y mientras estuvo la selección hubo más gente. Pero ayer en la final, y nunca irán 40.000 personas a una exposición de arte. Entonces, lo que hay que hacer es masificar al visitante, darle la oportunidad de participar, de ser activo y no simplemente un observador pasivo de las obras, de un atrevido que se lanza y le pide un autógrafo al artista o compra una obra. Bueno, hay coleccionistas, también ese es otro factor fundamental de todo el proceso de una obra de arte, el comprador, el coleccionista. Pero entonces le dijimos, se pueden hacer obras en las que el pueblo, el público participe, el simple observador diga, vamos a observar, y me dijo, ¿y qué propone? Le dije que hagamos tejido social, que hagamos una obra de arte comunal. No es un artista, son muchas personas las que intervienen. Y al final, se le da crédito. Dicen, aquí estuvo Amparo, José, Fernando, Miguel, Azucena, y tejieron esta obra que tengo aquí a la derecha. Pero, ¿cómo está tejida esa obra? Por ocho personas en este caso. Y con qué, con pedazos de corbata que están aquí. Y este es un marco preparado con una malla por donde se va a tejer la obra de arte por parte del público que asiste al evento. Entonces, al final, se hace la lista y se colocan los nombres, Fernando, José, Amparo, Azucena, y se les da el crédito de quienes participaron en la ejecución, en la realización de la obra. Entonces, hay una forma de captar nuevos públicos para el arte, para las obras de arte, y a ella le pareció interesante la idea. Entonces, estamos capitalizando ese beneplácito para que deconstruyamos las corbatas. Aquí están en integrales, como es una corbata fina de marca, Roland en este caso, y en este otro de una firma de Ignacio Díez, que son corbatas hechas con diseños que a veces impone el mismo comprador. Y en las diseña le dice, yo quiero una corbata amarilla para que me combine con un saco gris. En este caso, por ejemplo, tengo una corbata diseñada con una obra de Vincent Van Gogh, que es la noche estrellada, y a la gente le llama la atención cuando uno va al Transmilenio, la gente dice, ay, miren, esto es Van Gogh, sí, señor, ¿cuál es la obra? No, la noche estrellada, bueno, entonces sí saben, hay gente que conoce a Van Gogh y que conoce esta obra de arte. Entonces, de eso se trata. Cada vez la corbata tiene menos uso, tanto en la parte oficial que llaman corbatas a las personas que cobran, pero no hacen, no aportan nada al ministerio, a la dependencia oficial con la que, de donde depende el salario, pero no cumple horario, ni una cuota de un político que dice, nombre mío a Gerardo en algún cargo que merezca unos 5 o 10 millones de pesitos para que pueda vivir. Entonces, como es un político, lo aceptan, pero realmente el tipo no tiene una actividad profesional, un oficio definido que permita aportar y justificar el pago de ese salario. Entonces, cada vez están criticando mucho esos hechos y van a desaparecer esas corbatas. Pero estas físicas también. En una reunión veo un panel de ocho ejecutivos y uno o dos usan corbata, los otros van sin corbata. Entonces, antes era obligatorio para entrar a un club a bailar una tarde, sábado o domingo. Si no había corbata, se la alquilaban, ahí le cobran a unos, hace 50 años, 5 mil pesos por prestarle una corbata para que lo dejaran entrar. Y acordémonos del maestro que dio una conferencia sobre los 50 años de la vorágine en el Ateneo en Madrid, España, y no llevó corbata y no lo dejaron entrar. Pero si soy el conferencista, pero no tiene corbata. Entonces, al final la cosa estaba demorada, de averiguar o no la, y el conferencista, porque no ha llegado, no, está en la puerta, pero no lo dejan entrar. Y se fue a rescatarlo, que no tiene corbata, bueno, déjenlo entrar así. Pero como caso muy especial, porque estaban los príncipe, Juan Carlos, todavía no es de España, hace 50 años. Estamos hablando del año de 34. Entonces, la corbata tiene su historia y entonces a lo que hay que hacer es deconstruir la corbata y facilitar material para que haya tejido en un malla, con una malla que permita a la gente hacer lo que crea que debía hacer para aportar a una obra de arte comunal, participativa. Entonces, que haya tejido social. Si nos ponemos a pensar, Colombia ganó tres medallas de plata y una de bronce, pero todas en deportes individuales, en gimnasia, en pesas, en lucha libre, en lanzamiento de jabalina, creo. Entonces, todos individuales, pero no tenemos un trabajo en equipo que nos permita ganar en voleibol, en fútbol, en dobles, en tenis, que es la cifra mínima plural. Y no ganamos en eso porque nos cuesta trabajo trabajar en equipo. Entonces, de eso se trata. Esta obra también tiene ese mensaje. Si hacemos la obra colectiva entre ocho o diez, pueden ser veinte personas. Hay personas que quieren tejer vertical, horizontal, diagonal, combinar los pedazos de corbata, o utilizar la corbata entera si la malla que estoy mostrando aquí permite hacerlo. Pero la idea es que sea colectivo, que sea participante, que tenga un tejido social y sentirse parte de la obra como un artista que colaboró en la ejecución y colaboración de una obra de arte. Entonces, esa sería la forma de ser como el cine, el nao, el curador, la galería. Entonces, que el público también tenga la posibilidad de hacerlo. Me acuerdo que Carlos Jacán Amigoy fue el invitado, pues presentó una gran obra. Se idearon la forma de tomar fotos a quienes se inscribieran. Yo me inscribí, me tocó con Jaime Avellobanfi, acercó la... Y nos tomaron la foto y por la tarde a las tres y media empezaron a entregar la foto enmarcada con la firma del fotógrafo, la firma del artista Carlos Jacán Amigoy y él tenía una paleta en el escritorio donde firmaba y también un pincel con el que daba un trazo a la foto. O sea, una prueba de eso. Un trazo es la más mínima expresión de una obra de arte. Pero tiene todas esas características. Seguramente David Mansur hará lo mismo, o no se sabe. Todos los artistas son distintos, a veces son amables, a veces están de mal genio, y si yo no firmo esas vainas, yo no tengo por qué hacerlo. Los artistas son personajes bien diferentes al común de la humanidad. Entonces hay que entenderlos, hay que soportarlos, y hay que aceptar sus propuestas. Entonces lo que queremos decir es que estas obras vamos a tratar de difundirlas en un sitio que antes se llamaba El Arete Bonito en Chía, y el viernes 27 a las 6 de la tarde vamos a invitar a 20 personas para que ellas tejan la obra, participen de la obra, sean protagonistas de la obra, que es lo que estamos buscando. El observador popular, el observador popular distraído que mira una obra de arte, ahora quiere también participar y ejecutar la obra. Eso me parece que es válido, y que debiera ser así, porque todos estamos ensimismados en el celular. Uno ve en un comedor ocho personas y la única que no tiene celular en la mesa es la abuela y el resto, coge la cuchara con una mano y el celular con la otra, y todos aislados, ocho personas en la mesa, pero cada uno por su cuenta, mirando cada uno temas de su interés. Pero no sueltan el celular para hablarle a la abuela, y la abuela mirándolos ahí. No, de eso se trata, de que nos ubiquemos, participemos activamente, y no solamente aportemos lo nuestro, sino que nos demos cuenta de qué hacen los demás. Entonces, uno coge un pedazo de corbata más cortico, otro más largo, uno al través, uno vertical, horizontalmente, otros le hacen moñitos, otros no, bueno, pero queda al final una obra de arte colectiva que es lo que se persigue. Entonces, la frase que identificaría el evento sería menos corbatas y más arte. O sea, que la gente realmente tenga un reflejo de lo que debería ser la administración pública también. O sea, menos corbatas, pero más eficiencia, más eficacia en el servicio que prestan, que justifiquen el pago de honorarios, salarios que se les pagan. Ese tiene su sentido un poco satírico, en ese sentido de que no corbata, sino si trabaja, produce, le aporta a la comunidad, pues vaya y venga, que le paguen. Y esto también tiene que ver con lo colectivo, lo participativo y lo social, por eso se llama tejido social, obra participativa, una obra de arte comunal. Y todo esto puede cambiar un poco las cosas. Hay muchas ideas. Uno piensa que es original y no. En el mundo seguramente está pasando algo. Bansky, un artista inglés, pinta murales, que son obras que no se pueden vender, no se pueden transportar, porque es sobre un muro, es un mural. Pero ahora está pintando obras que abandona en la calle. Entonces la gente la mira y nadie la coge, porque pues claro, respetuoso dirá, esto tendrá un propietario, una persona artista que la elaboró. Seguramente la quiere vender o exponer simplemente. Pero Bansky las abandona hasta que alguien dice, pues yo voy a dejar mi nombre y mi teléfono, pero me la llevo y se la lleva. Y otros las reúnen y las venden. Y la gente no cree que sean Bansky, porque una obra tan barata de 2.000, 6.000 dólares, cuando él cobra por una obra original de mediano formato, hablamos del tamaño de la obra, gran formato, 2.50, tiene el beso por 1.35. Entonces es una obra grande, monumental. para exhibirla en un museo, en una galería. Y una de pequeño formato de menos de un metro cuadrado de área. Y así entonces, si él vende una obra de esas por 150, 300 mil dólares, pues es un regalo el que le están haciendo una obra firmada por él por 2.000 o 3.000 dólares. Pero lo que se pretende es que la gente adquiera el gusto por la obra, conozca la obra. Entonces decían, del caso de Botero, que cumplió el domingo pasado un año de muerto, decían, aquí hay dos personajes del arte que son fácilmente reconocibles en cualquier lugar del mundo. Que son Picasso, que es único, es cubista, hubo otros cubistas, pero menos importantes que Pablo Picasso. Y Fernando Botero, porque la volumetría, nosotros decíamos las gordas de Botero, ahora hablamos de la volumetría de Botero, pues es el más famoso de Colombia. En este momento, con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, hay una exposición de obras monumentales de Fernando Botero en Roma, en el Vaticano. Y uno encuentra, había la Capilla Sixtina de muchos artistas del mundo, pero hay una obra de un colombiano que es Fernando Botero. Entonces, todo eso hace pensar que Botero era muy celoso con su obra. Entonces, a una persona le ocurrió hacer unas esculturitas en barro en el pueblo este famoso de Boyacá. Y la firma que maneja los asuntos de Botero, pues, fue a reclamarle al pobre campesino alfarero que no hiciera eso porque estaban copiando y respetando lo que llamamos derechos de autor y propiedad intelectual del artista. Entonces, pues, mucha gente hace como esto Van Gogh, pero Van Gogh, después de 100 años de muertos, las obras quedan libres de esas restricciones de propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, hay que tener respetuosos y conocer esas cosas. Entonces, uno habla de derechos de autor en el Día Nacional o Internacional de los Derechos Humanos y aprende a respetar eso. Pero si el artista los está cediendo o vendiendo o regalando, no hay nada que hacer que lo haga. pero eso se trata. Entonces, viernes 27, antiguo local del Arete Bonito de Chía, calle 12 con carrera décima, vamos a hacer la exposición y la experiencia de hacer una obra de arte colectivo. Y vea qué coincidencia. Ese mismo día, el día viernes 27 de septiembre, estarán Andrea Niño, mesosoprano, nacida en Chía, criada en Chía, iniciada en la música en Chía, hija de Virginia Niño, una artista maestra de bellas artes, le decimos, para que ella se sienta orgullosa de su hija. Y va a estar acompañada al piano por Julián Andrés Borges Martínez. Entonces, mientras en Neiva ellos cantan y encantan con el piano, nosotros estaremos haciendo estas presentaciones y motivando a la gente para que participe de la obra. Me parece eso muy interesante. esta semana también se están otorgando algunos estímulos, 643 millones de pesos distribuirá la Casa de la Cultura entre quienes antes de las 12 de la noche del día 22 de septiembre pasaron propuestas en cada uno de los estímulos que están en pintura, en escultura, en canto, en música, en teatro, en danza, pues que participen y ganen y que hagan lo mejor. Hay que exigirles es que haya mucha socialización, sea mucha cantidad de gente que participe del estímulo, que no es para echárselo al bolsillo, es para utilizarlo en la realización del proyecto que resultó ganador, dejando un margen desde luego para quien gestionó o para quien hizo la obra de arte, organizó la coreografía de la danza, organizó e hizo la obra de teatro, en fin, cada uno de los que propone y que ganó, que lleve gente y que el municipio haga como hizo en el caso del concerto de piano que salió el alcalde a decir que le parecía un espectáculo maravilloso y que la gente aplaudió a rabiar a los artistas que eran tres, no solamente Julián Borges sino los dos niños pianista el uno y violinista el otro y detrás de esa organización pues hubo mucha gente que participó, estaban los gestores culturales que en este caso fueron la directora de la biblioteca la doctora Margarita, este periodista cultural Luis Eduardo Vargas y también estuvo la que afinó el piano es una señora que sabe mucho de eso le hizo un mantenimiento preventivo otros correctivos faltaban un tornillo dos cuerdas estaban sin ajustar le hizo un mantenimiento y una afinación al piano de tal manera que si no queda perfecto por lo menos que el artista pueda ejecutarlo hacerlo sonar para el público asustente con una calidad del sonido entonces todo eso tiene que ver la persona que preparó las viandas las que los trajeron las de logística que prepararon el escenario el sonido los cuadros que se presentaron para ambientar y ocultar un poco el techo roto que había entonces todo eso tiene que ver con que es un trabajo en equipo que es lo que queremos hacer con este tipo de obras que nos acostumbremos a trabajar en equipo a hacer una organización y a reconocerle el fotógrafo el periodista que hizo la entrevista que organizó la rueda de prensa el señor que diseñó el flyer quien lo multiplicó y lo colocó en las carteleras quien lo envió por las redes sociales todo esas personas es un equipo que llega yo creo que 20 25 personas las que hicieron difusión a través de los amigos repartiendo volantes todo el mundo tiene que ver con el éxito de un evento o el fracaso porque a veces uno dice no yo puedo yo preparo los jugos yo hago las viandas yo llevo los cuadros yo aporto los manteles yo toco yo animo yo presento no 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 eso no es no es ni posible porque uno no no se las sabe todas y tiene que dejarse ayudar porque ahí todo el mundo tiene que estar pendiente quien imprimió los 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 programas de mano quien los distribuyó quien orientó a la gente ahí hay una cantidad de personas que hicieron posible que como dice el alcalde fuera un evento de los más exitosos como presentador tuve la oportunidad de recordar la presentación de un libro de doña Sofía Sánchez de Navarro que llamó un instante en la eternidad y también llenó ese salón fue gente de la más alto nivel cultural y también después Teni Álvarez presentó la fascinación de un festival hablando del festival Vallenato y se llenó ¿por qué? porque hubo gestión a mí me encanta que la gente joven asista a esos eventos porque hay que prepararlos como espectadores y ahora como participantes de una obra de arte y hablarles de los colombianos que es que tenemos tenemos mucho que presentarle al mundo no solamente las cosas malas sino las buenas y re buenas que tenemos entonces Alejandro Obregore es reconocidísimo Fernando Botero por supuesto Beatriz González tenemos Maripaz Aramillo hay una cantidad de gente que asiste a esos eventos como Arvo 2024 que en su versión vigésima que puede aportarle algo a la comunidad y hay que asistir a esos eventos me parece que es muy importante y además porque hay visitas guiadas entonces no llega uno ahí tan suelto como antes miraba eso y decía ¿qué carajo? ahí me mostraron unos pedazos de corbata no alguien que le explique por qué cuál es la última historia del arte de los últimos 75 años y entonces entenderemos de qué se trata quién es el artista cómo se le ocurrió la idea quiénes aportaron quiénes están colaborando qué otros artistas utilizan más o menos el mismo método a través de otras técnicas de la pintura de la escultura de darle el nombre a la obra todo eso es muy formativo y por eso formar públicos es la idea de este programa vamos a a dejar por hoy en este tema los esperamos que estén pendientes de la actuación de Andréa Niño el 27 en Neiva junto con 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 Julián Borges en Neiva y nosotros en Chía Arete Bonito no me acuerdo el nombre de la cafetería calle 12 con carrera con carrera décima y once y ahí nos encontramos a las seis de la tarde y hacemos una conversación de este talante de este porte para que entendamos qué es qué ha pasado en la última en los últimos 75 años en Colombia en esta historia del arte local y vamos a pedirle como yo he sugerido varias veces que el Hey Festival que Arbo desconcentre descentralice la actividad que hace en Ágora y pase a municipios como Chía que teniendo un salón como el segundo nivel del Sea Maíz pueda ser iluminado mejorar el sonido la pintura porque el ladrillo a la vista no es el más apto pero se podría pañetar y pintar de blanco me acuerdo de una experiencia de una artista Newman y una artista Murillo y dijeron ahí están las paredes listas hagan lo que quieran y después cuando retienen las obras nos la entregan en el mismo estado en que se la facilitamos y cambiaron totalmente la Newman era la esposa del rector de la Universidad Externado de Colombia cogió la pared rompió unas cajas de cartón las pegó en los muros y ahí produjo la obra delante de la comunidad entonces pintaba las escenas de los chicos de la calle esculcando la basura oliendo pegante gasolina y otras desastres de habitantes de calle en fin pero denunciando la pobreza y la extrema pobreza en Bogotá entonces ella retiraría sus cartones los dejó los obsequió los vendió y dejó la pared otra vez blanca como la recibió y Murillo que vendió su primera obra un muchacho del Valle del Cauca que se fue a Londres estudió hizo la primera exposición y allí también estuvo en el museo de arte de la Universidad Nacional y él lo que hizo fue coger unos soportes como de lavandería y coger unos cueros pintados por él y colgarlos para él es una obra de arte para los que no entendíamos mucho pues nos parece que era un arte facilito pero él estaba transmitiendo una idea de cómo no matar los animales para teñir los cueros y convertirlos en una obra de arte eso no se debía hacer un animalista estamos hablando de COP16 de la biodiversidad entonces no hay que matar animales para consumirlos por necesidad pero si algún ejemplar está en vía de extinción pues el jaguar colombiano se volvió símbolo nacional protejamoslo pero los campesinos dicen pero hay que proteger las ovejitas y los terneros que se los come el jaguar dice bueno entonces hay que procurarle al jaguar un centro ecológico en donde él pueda supervivir o sea no tumbar árboles que permitan que él case presas menores también silvestres y se reproduzcan porque los animales nos dan ejemplo de no consumir más de lo que necesitan entonces vamos a dejar por ahí y decirle las cosas no es clavar puntillas también se pueden colgar a través de rieles de cortina y colgar las obras o hacer como yo que presentamos un soporte como este que se llama un caballete de mesa y que no está clavando puntillas ni colgando hilos de una riel de cortina para que el galerista en este caso el municipio préstelo le ponemos unas mesitas y presentamos obras de arte muy cercanas al público entonces es una forma de presentar las cosas quien diseñó el caballetico de mesa es un ingenioso y quien los hace esto los hizo un amigo mío de apellido vasco entonces tiene su característica artística también aporta para que el arte pueda funcionar sin molestar al galerista ni pegar puntillas ni poner a perforar la pared para poner un un clavo una cosa que permita colgar la obra no, ya no con esta forma podemos resolver ese problema o sea siempre quiero decir que hay mucha gente que desde muchos puntos de vista lugares y usando materiales a veces reciclados producen una obra importante entonces de eso se trata de sugerir de insinuar y de motivar al trabajo en equipo a la participación ciudadana al tejido social los espero el viernes 27 en el local donde funciona la cafetería que vende delicias tienen cafés de diferentes orígenes y llevan a un barista que es la persona experta en la preparación del café entonces van cinco personas en una mesa y el barista les dice este café tiene tal origen tal finca fue producido sin uso de plagicidas fungicidas y es 100% natural y tiene un certificado de origen de la finca del pueblo el departamento entonces eso me parece que es una nueva cultura del café y que nos acostumbremos a que nos tomamos un café de café café porque nosotros exportábamos el café que llamábamos el más suave del mundo pero nos bebíamos uno importado de Vietnam de Costa Rica de Nicaragua de menor valor y porque no lo exportábamos seco de trilla y no y no debidamente molido empacado y con unas diferentes formas de preparación como lo estamos haciendo ahora en Chia y hay 10 20 cafés donde uno se puede tomar un café de buena calidad tienen costico adicional al tinto normal de greca esto es preparado por gente que conoce que sabe con máquinas más modernas ya no se lo sirven a uno abriendo la llavecita y el tinto y listo sino que requiere una preparación dependiendo del gusto del cliente que está dispuesto a pagar por el buen café el buen servicio la buena atención un lugar agradable simpático bonito bien ubicado seguro entonces todo eso tiene que ver con el desarrollo de las artes vamos a ver si Chia se convierte en un centro cultural como es nuestro deseo que Chia sea destino turístico cultural este próximo 27 también es el día nacional del turismo y hay que propiciar el turismo estamos en el mes de patrimonio hay que ir a visitar el patrimonio cultural de Chia no solamente el arquitectónico sino el monumental unos para agradecer a quienes lo hicieron y lo han mantenido y otros para criticar que por ejemplo la pila que aparece en el parque Ospina está grafiteada maltenida mal informada y después una que existe la octava pieza de la mujer que se llama Diosa, Mujer y Luna este es la octava frente a Pampa ya descuidada en un basurero no, terrible la casona de Santa Rita en mal estado derruyéndose acabándose no le meten un peso en estudios se han gastado miles centenares de miles de millones de pesos y no la y no la reparan no la ponen al servicio de la comunidad y es un bien de interés cultural el puente del común pagaron mil ciento treinta y ocho millones por hacerle una raya en un material que ya la lluvia y el viento lo ha borrado pero también recuperar la estación del tren la caro para los para los artesanos para quienes utilizan como medio de subsistencia la gastronomía la giácula fritanga una morcilla un chorizo unas papitas criollas y antes paraban ahí para vender gallina y a poner el agua me acuerdo que poníamos monedas para que las pisara el tren en el riel y salían unas medallas pataconis hermosísimas entonces todo eso hay que recuperarlo hay que recuperar el castillo de marroquín no para unos poquitos que puedan pagar un alto precio sino para la comunidad eso tiene memoria tiene historias tiene anécdotas tiene leyendas mitos lo mismo el instituto caro y cuervo la imprenta patriótica la biblioteca la casa de hacienda de yerbabuena todo eso el resguardo indígena la lengua muisca la gastronomía los ritos ahí se hace en un bollo en un bollo ceremonial se llama porque las ceremonias eran los rituales que hacían los muiscas en la época precolombina antes de que llegara don Cristóbal Colón entonces todo eso hay que recuperarlo hay que visitarlo hay que apropiarse socialmente del patrimonio una vez la doctora Patricia me invitó a Tavio a que dictara una conferencia sobre ese tema apropiación social del patrimonio y entonces eso hay que difundirlo hemos propuesto una cátedra chía que la gente sepa cantar el himno que hizo Blanquita Niño de Ramírez que conozca los elementos que conforman el escudo que diseñó Henry Navarro Sánchez y que y que el acuerdo municipal ahí está existe como lo acogió y lo mismo el himno de Blanquita Niño de Ramírez la bandera si tiene un origen que que da grima y lástima pero hay que conocer la historia Chía no tiene fecha de fundación nunca ha celebrado el cumpleaños porque no sabe cuándo fue cuándo fue que fue que tenemos que averiguar investigar y asignarle una fecha de fundación o de origen pero pero definirlo pero hay que pagarle a un historiador que haga la investigación no cualquier fecha que no que aquí pasó don Gonzalo y menos de que sea una semana santa si pasó pero no fundó entonces hay que aclarar todo eso a través de una cátedra que dicten personas interesadas en estudiar en investigar en conocer la historia para poderla transmitir a esta y a las futuras generaciones de eso se trata por eso aquí Alejandro nos coloca siempre libros en la imagen a las espaldas hasta que hay que leer si uno no lee no uno le dice mire vaya al obelisco que hay frente al colegio Laura Vicuña y ahí dice las fechas en que Simón Bolívar pasó por Chía y eso le despierta a uno el ánima y dice hola pues hay que averiguar y confirmar y cuándo fue la batalla de Boyacá y cuándo pasó por el puente del común y cuándo fundaron el puente del común o nos están diciendo mentiras no el puente del común fue fundado el 31 de diciembre 1792 y el 10 de agosto de 1819 después de la batalla de Boyacá el 7 de agosto pasó Simón Bolívar por ahí rumbo a Santa Fe de Bogotá pero eso hay que estudiarlo hay que leerlo uno tiene que acudir a los a los cronistas de Indias y mirar cómo era que tenían vínculos las tribus que existían en esa época las muiscas los 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 arhuacos los cancuamos los los huivas los de la guajira que se llaman los huayús bueno hay una cantidad de 64 organizaciones familiares culturales que había cuando llegó don Cristóbal Corona a esta parte del territorio nacional pero todo hay que estudiarlo y eso tiene que ir uno a Sevilla España y a ver en el archivo general de Indias y ahí lo orientan y le dicen mire esto está en internet simplemente usted escriba esta frase y ahí sale todo lo que quiere cuántas personas venían en el en el en las tres naves la pinta la niña y la Santa María dónde dónde construyeron esas naves eran nuevas todas o eran usadas se le cambiaron de nombre qué pasó de dónde salieron cuánto duró ese primer viaje entonces todo eso si uno se pregunta y la respuesta está en los archivos en la memoria aquí tenemos el archivo nacional que también tiene mucha memoria pero no la consultamos nos quedamos ahí en la la idea de preguntar pero no tenemos que sacar el galeón San José en el mes del patrimonio ese es patrimonio cultural sumergido y hay que sacar el galeón pero el galeón no es para volver eso lingotes de oro y venderlos para que enriquecer a unos pocos no eso tiene más de 10 millones de monedas pero cada moneda es distinta de las otras 10 millones porque son hechas a través de de una prensa que no era un troquel para hacerlas iguales sino que se llamaban patacones porque como cuando uno se come un patacón coge el pedazo de plátano lo pone a sobreír lo pone en una prensa y no siempre hace la misma presión entonces el plátano se extiende vuelve y lo le pone uno salecita con ajo y lo echa a la paila y todos quedan diferentes entonces cada moneda es un bien de interés cultural porque es distinto o sea no no está en el circuito del del comercio lo que sirven es para mostrarlos en en un museo una colección de monedas y como son tantas las podíamos distribuir a nivel mundial para que conozcan la historia de Colombia y como le decía yo aún estando el embajador de España hay que pedirle a Inglaterra que nos indemnice porque el galeón no se hundió por el peso y las 600 personas que iban en él sino porque el general en ese caso no se sabe si pirata o corsario según tuviera o no autorización del rey de su nacionalidad le disparó Wager al San José le pegó en la Santa Bárbara que es la bodega de la pólvora para alimentar los cañones de defensa y le hizo un boquete grande el barco hizo agua y se hundió por el peso de los 600 tan solo sobrevivieron al naufragio como 6-7 personas que contaron la historia que les estoy dando a usted y que está en libros y en periódicos revistas y a nivel universal y tenemos un litigio multimillonario y resulta que puede ser de ceros estamos invirtiendo plata en abogados por una causa que no existe eso no se puede comercializar no se puede volver económico esa pena simbólico y patrimonio cultural no solamente de los colombianos sino de la humanidad España reclama el galeón y el contenido del galeón porque tenía bandera española en el momento en que fue hundido pero los bolivianos dicen la plata con que se hicieron los patacones que era de plata eran de Potosí Potosí era de Bolivia y sigue siendo de Bolivia y los peruanos dicen el oro que llevaba el San José el 70% era peruano luego nos tienen que devolver las monedas de oro que se hicieron aquí y Colombia aportó un 30% porque antes venía por el Pacífico se atravesaba Panamá y en Portobelo cargaban los aportes del Pacífico Argentina Chile Perú Ecuador y aquí atravesaban el canal que todavía no existía pero allá lomo de mula pasaban la carga para que cuando vinieran los galeones las cargaran pasaban por Cartagena La Habana y seguían rumbo a España llevarle al rey su platica y su orito y hay muchas esmeraldas que son colombianas y perlas que también son colombianas y otras riquezas que eran semillas de las que ahora vivían en Europa nosotros aquí donde nos ven hemos calmado el hambre de Europa en una época de pandemia de fiebre negra que llamaban española la gente no podía trabajar de la fiebre de la enfermedad y le tocó a Colombia proveerles de papa para que por eso se inventaron allá tantas cosas de raíz de la papa pero esas historias hay que contarlas y mirar cómo es que nosotros decimos no pero si nosotros teníamos que aportar sin nuestro consentimiento si hubo una legislación de las colonias de España en América pues a nosotros nos tiene que corresponder algo también si se hace justicia y si no se invierten en abogados y litigios con unos americanos que dieron unas coordenadas y ahí no estaba nada del San José otra persona dijo no yo si tengo esto diablo el tema y sé exactamente dónde está y buscaron y ahí estaba o sea los gringos están reclamando algo que no es cierto no tienen no tienen argumentos razones jurídicas para pedir y Colombia simplemente de declarar los bienes de interés cultural al San José y sus contenidos o el contenedor y su contenido como bien de interés cultural de la humanidad y ahí quedamos muy bien nosotros y no nos ponemos a pelear imagínense el galeón San José fue hundido un sábado 9 de junio de 1708 ya le sumamos 300 dados 2008 y 16 más son 316 años que llevamos buscando sacar el San José y hasta ahora se nos ocurrió que hay que diseñar un robot un un ¿cómo se llama? es un submarino robot para que fotografíe para que tome videos y nos muestre que sí que todavía existen las moneditas que no son cualquier cosa ni cualquier cantidad son más de 10 millones se ha calculado que esa vaina puede valer hasta 20 mil millones de dólares nos resolverían el problema a los pobres de este país pero no tiene valor económico sino simbólico y patrimonial entonces todo eso hay que saberlo para que defendamos nuestro patrimonio local defendamos el puente del común el resguardo indígena defendamos a la diosa mujer y luna una obra del profesor Londoño que está en el parque Ospina Pérez y una abandonada una octava abandonada eso no hay que nombrar a alguien que sepa de patrimonio cultural y que lo restaure lo recupere y que no cobre tanto porque es que esa raya blanca del puente del común 1138 millones mucha plata para poco trabajo entonces dejamos así las cosas vamos a ver si conseguimos algo de ayuda para realizar este programa y poder sacar a la gente o ir al estudio de un artista y poder grabar y si nos patrocinan pues chévere porque esto pues implica conocimiento experiencia investigación algunas cosas como transporte toca tener la libreta el lápiz atender los un día para ir a una entrevista con con Sebastián Cavall y Robert Farad que ganaron Wimbledon en nombre de Colombia en dobles todo eso tiene que ver con que hay que hacer periodismo pero pero vamos a ver si logramos que una entidad y el Club Almaría se atreve y hace una pauta comercial lo que hacemos con eso vamos a dejar por hoy aquí y celebremos el patrimonio vayamos el viernes 27 de septiembre al Arete Bonito antes ahora una cafetería hermosa y estar pendientes de la actuación de Andrea Niño y Julián Andrés Borges en Neiva a ver cómo nos va y en lo posible asistamos a Arbo Arbo es pedagogía es cultura es educación es distracción es aprendizaje de nuevas técnicas vamos a los eventos que pasen una noche muy cultural